El alcalde de Colón Federico Poligani, señor alcalde, hoy se reunió con parte de la comunidad de Arcoiris y también con lo que son los boneros que se sienten afectados por este tema de la renovación de Colón. Bueno, primero de todo es que estamos buscando soluciones, estamos llamando a los que son los pequeños comerciantes, hoy también unidad de un tema de desempleados, es por eso, nuestra intención es ya, en fin, quitando los temas que tenemos con CUSA para que se puedan dar las soluciones. Todavía seguimos con la medida de que no se pueden desalojar a los comerciantes, no se pueden inhabilitar los edificios, se puede seguir con los traslados de altos lados y esto no se va a poder realizar hasta que un directivo del VHN y alguien por parte del IBIOT encontremos las soluciones y puedan darse la respuesta a estos microempresarios de la ciudad de Colón. Hombre, la respuesta de manera paliativa que usted le ha dado hoy también a la gente de la comunidad de Arcoiris que siguen que la escuela acá se ha limpiado. Bueno, mira, aquí hay un tema, el 29 de diciembre le mandamos nota al Ministerio de la Vivienda que son los responsables de los proyectos de Arcoiris y son los dueños actuales del edificio Wilcox donde ellos tenían que ir a hacer las limpiezas. Tenemos la nota que está en despacho y esperemos que en esta semana, en este lapso de la semana puedan limpiar lo que es la Wilcox, que se han comprometido que este próximo viernes van a estar haciendo la limpieza de la casa Wilcox y que se van a acercar al área de la cloaca en Arcoiris para hacer mantenimiento de ductos de aguas residuales y ver qué paliativos se le pueden dar a los que habitan en ese lugar. Señor alcalde, también por otra parte, en el caso de Ornotti y Aseo, no vemos poca presencia o vemos casi muy poca las personas que antes se multaban en los edificios en la ciudad de Colón. Muchos comerciantes también apostados en lo que es la avenida central. Antes hubiera criticado eso por tu administración, ahora ustedes hacen lo mismo. ¿Cómo podríamos responder eso? ¿Me podría repetir la pregunta? En el caso de la ciudad de Colón, se criticaba mucho que los camiones que llegaban en el área de la central eran muy criticados porque la cantidad de basura que se ahorrogaban ahí cuando ellos se iban. Sin embargo, era criticado por otras administraciones y estamos haciendo lo mismo en la alcaldía de Colón. Bueno, mira, si me estás hablando del tema de los pollos, le estamos poniendo las sanciones, nos estamos apareciendo en la mañana. Si están volviendo a hacer ese mal uso de las aceras, vamos a caer y le vamos a multar. Teníamos entendido que ya ese hábito se había parado en el área exactamente donde quedaba Donadillo y en el área un poquito más adelante, en que sería calle 14, donde se parqueaban los carros de los pollos a vender pollos en la mañana. Se le ha puesto sanciones a ellos, vamos a seguir haciéndolos llamando la atención y al que agarremos con estos mal hábitos, lo vamos a seguir sancionando. Pero sí se han hecho medidas para controlar este término, este tema. ¿En el caso del mercado, qué se va a hacer? Bueno, primero de todo, ustedes saben que hubo un incidente de este fin de semana donde hubieran dos cubículos afectados. Nosotros en el transcurso del día nos los vamos a estar acercando. Estamos haciendo un llamado a los usuarios y a los comerciantes del mercado público de Colón. Nosotros habíamos pedido esa partida hace años. Presentamos un proyecto en la presidencia y este proyecto se va a ejecutar por el MIBIOT. Ustedes en semanas anteriores habían administrado, diciendo que él nos iba a apoyar con la construcción de nuevos mercados, ya que los fondos no se los quieren transferir al municipio y que ellos se van a hacer cargo del mercado. Nosotros sí tenemos una responsabilidad con nuestros consumidores, con nuestros ciudadanos, de darle una mejor calidad de vida y que los alimentos que ellos compren en el mercado sean de mejor, que tengan la sanidad correspondiente. Nosotros estamos haciendo ya el traslado de lo que es Ornato y Haceo a las oficinas del mercado periférico, en el área del mercado, calle 13 y 11, donde vamos a estar habilitando ciertos cubículos. También tenemos reuniones de ellos porque se está construyendo un nuevo mercado en el área del Toro Lagos. De ahí veremos personas que se van a trasladar a este mercado y los que se van a quedar habitualmente en la ciudad de Colón. Así que en próximas reuniones tendremos más respuestas para darle a toda la ciudadanía de lo que va a pasar con el mercado. Y también como todos, estamos esperando la llegada del ministro porque también tenemos temas como la Wilcox, temas como la renovación de Colón, temas como el mercado público de Colón, temas como el proyecto de arco iris y también temas como el techo de esperanza que se están dando a ciertas comunidades y que todavía hay gente preguntando por qué no han llegado a esas soluciones. Así que esperemos que en las próximas semanas o en los próximos días contar con la visita del ministro Mario Celecu aquí en nuestra ciudad.